Empecé desde abajo señores, poco a poco subiendo niveles No fue fácil llegar a la cima, había de diferentes carteles Ahora estoy donde un día había soñado, ser el jefe de jefes señores Me pusieron pistola y un R, y me enviaron para trabajar Empecé a conocer varias gentes, su confianza me empecé a ganar Ahora si es como yo me la paso, trabajando en todo Michoacán Soy nacido en un ranchito pobre, donde apenas había pa' comer Ahora gracias a Dios y al trabajo, ya me miran en otro nivel La humildad yo siempre la conservo, es algo que nunca hay que perder Ahí vamos subiendo niveles, y sí, es la corona real No presumo de lo que yo tengo, ni tampoco lo que he conseguido Yo sé que mucha gente me aprecia, y que siempre estará al cien conmigo Ya saben que pa' lo que se ofrezca, como siempre mi mano les brindo Me he enfrentado con los del gobierno, pero no me han podido tumbar Traigo escuela de los menos viejos, solo muerto les puedo fallar Así es que mientras que yo esté vivo, a diario me tengo que rifar Me despido de todos ustedes, pero me tengo que retirar Por el radio ya me entró una alerta, y me tengo que ir a trabajar Como siempre con el tiro arriba, a mi gente tengo que cuidar Como siempre con el tiro arriba, a mi gente tengo que ir a trabajar Como siempre con el tiro arriba, a mi gente tengo que ir a trabajar